Intendente de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, bueno, presente en la asamblea, primera asamblea porque recientemente asumió hace pocos meses, pero ¿con qué expectativas? Al cual le decimos, primera como intendente y muchas otras colaborando en el equipo técnico de la municipalidad, gran entusiasmo de poder escuchar un montón de buenas prácticas pendientes a dar pelea contra el cambio climático de la mano de un montón de funcionarios públicos que creen que el norte que tenemos que seguir en las políticas del gobierno es enfrentarnos de manera innovadora y creativa para adaptar y mitigar aquellas acciones que están en el contexto de todos los días. Me hubo en la presentación, en el inicio, que se hablaba de que la historia en la que nosotros convivimos es una historia de decisiones de los dos y hoy la decisión que nos interpela es si vamos a enfrentar esta situación o no. Creo que todos los que estamos aquí presentes estamos convencidos de que sí, orgullosos de formarnos. Obviamente todo es una cadena, cada municipio es una cadena. En este caso, Luján de Cuyo, ¿qué aporta para mitigar el cambio climático? ¿Cuáles son las medidas principales, medidas que llevan desde? Nosotros tenemos una característica particular, somos operadores de agua y cloaca, por lo tanto tenemos una responsabilidad extra con nuestro medio. Por eso llevamos adelante una política muy fuerte de medición del consumo domiciliario con toda una política de micromedición en cada uno de los domicilios del departamento para hacer un uso inteligente y eficiente del agua, recordando que Mendoza es una zona desértica y que la poca o mucha agua cada día hay que administrarla de la mejor manera y en ese simultáneo tenemos un tratamiento de fluentes cloacales donde posteriormente generamos áreas de cultivos restringidos dándole ese doble aprovechamiento al agua. Eso es la política de sustentabilidad en el recurso hídrico y también, que me voy a tener el placer de poder presentar en los momentos más, el trabajo que tenemos con nuestro empleo verde. Desarrollamos un centro de reciclados modelos administrados por una cooperativa de mujeres que antes habitaba una de las zonas más vulnerables de la provincia y del departamento y que produjo un gran impacto urbano donde podemos relocalizar a toda esta familia y darle vivienda digna, en simultáneo creamos el parque público más grande del departamento y la cooperativa, que no solamente funciona gracias al esfuerzo de estas mujeres sino al acompañamiento de todo el ámbito privado del departamento que en su programa de grandes generadores son los que nos aportan materia para el trabajo. Así que muy felices de hacer integración público-privada y soluciones de la problemática de hoy. Muchas gracias. A ustedes.